Diez padres de familia tomaron la sede del colegio Inmaculada Concepción de Jesús María. Annika Urrunago nos trae todos los detalles. Annika. Buenas tardes. 370 niños de 3, 4 y 5 años del colegio, nuestra señora Inmaculada Concepción, podrían quedarse sin un local para estudiar, para continuar sus estudios y terminar el año escolar. Este es el reclamo de algunos padres de familia de este centro educativo ubicado en Jesús María. Que tiene como anexo el colegio Fanning, pero que lamentablemente no tienen una respuesta oficial de la UGEL con respecto a dónde podrían continuar sus estudios, dado que hasta hace una semana fueron anunciados mediante oficio que tienen hasta el 24 de agosto como plazo máximo para dejar este local que será remodelado como otros colegios nacionales. El representante de los padres de familia, Juan Ávila, nos va a explicar más o menos qué le han dicho de la UGEL, dónde podrían ser ubicados estos niños. Bueno, comunicado directo de la UGEL no lo tenemos. Solo tenemos el comunicado de la directora, que nos comunicó la semana pasada diciendo que tiene un documento en el cual los niños ya no podían asistir del día 24. Entonces, eso nos llama la atención. Hemos solicitado a la directora y la directora nos dice que la UGEL no le comunica un sitio fijo y seguro para que nuestros niños vayan. Entonces, yo pido al Ministerio de Educación que tenga la amabilidad de decirnos dónde es el sitio adecuado para que nuestros hijos estén. Ese es nuestro reclamo. No nos oponemos con la construcción. Entonces, lo que nosotros queremos es que nos den un documento oficial, así como tenemos el documento oficial de desalojo, que nos digan a dónde vamos a estar llevando a nuestros hijos a terminar este año. Ante esta medida, ustedes también han tratado de buscar soluciones y se han acercado al alcalde del distrito, que les ha dado una posible solución, pero aún así no es dable para los niños de tan corta edad. Así es. Tuvimos una reunión con el alcalde de Jesús María, Ocros Poma. Él nos ha dado la facilidad de darnos un local, pero hemos ido a ver nosotros los padres y no es adecuado para los niños. Es un sótano. Es un sótano, exacto. Y los niños tienen de 3 a 5 años de edad. Entonces, es muy factible que pueda ocurrir algún accidente con nuestros hijos. Entonces, tampoco es una solución. Entonces, nosotros queremos que la UGEL nos dé una solución a esto. Y como le vuelvo a decir, no nos oponemos a la construcción, sino que queremos que nuestros hijos estén en un sitio seguro. Ok. Hay que resaltar que dentro de estos 370 niños existen 60 aproximadamente que cuentan con condiciones especiales. Lo que también haría un poco difícil el poder acceder a este beneficio que el alcalde del distrito está proponiéndole a los padres de familia. En todo caso, queda resta que la UGEL y el Ministerio de Educación dé respuesta a esta problemática de los padres de familia del colegio, nuestra señora Inmaculada Concepción. Con más información, volvemos en un instante. Gracias.